¡Hola! ¡Qué día tan extraordinario del día de hoy! ¿Saben qué? Han fracasado nuevamente. Hay una humanitaria, dale pa' allá, que entró por Brasil, mentira, en Colombia, y una galletica. No tienen chance con nosotros, no pueden con la revolución bolivariana y con la verdad del pueblo chavista. ¡Te tengo que decirlo rápidamente! ¡Miren para ustedes! ¡Mi amor! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, Fidel, la popular hija de Evo Morales! Si la gente supiera lo cagados que sois vos. ¿Qué vas a hacer cuando se acabe este peo? Ya Omar Prieto no va a ser gobernador para defenderte. Yo creo que ya no vas a poder ni estar con los seis guardaespaldas que te acompañan para ir a comer en la avenida 72 en un sitio. ¿Qué vas a hacer?